¿Y si saboteo su desactivador para acelerar el temporizador en lugar de detenerlo? Eso sí que sería muy gracioso. Que la extracción sea rápida. Saldré a un club a cinco zonas horarias de aquí y necesito un momento para cambiarme. ¡Muy negote! ¿Cuántos spikes tienen? Esa tecnología no es barata. Robar nuestra hararianita es una cosa, pero les juro que si tocan mi colección de tazas, los borraré de la faz de la Tierra. ¿Alfa esto? ¿Omega aquello? ¡Shice! ¿Quién nombró los universos? A y B servirían perfectamente. Nosotros seríamos A, por supuesto. ¡Astra! Después de esto, vamos por un café para platicar de física teórica. ¡Plática de chicas! ¿Ya? ¿Trajeron a Chamber? Conozco a los de su tipo. Vestimenta extrafajante, desempeño decepcionante. Chamber, sobre esa nanotecnología de tus armas, ¿no te sobra algo o...? ¡Andando la tita! ¡Keyo, eres el mejor! Ahora imagina si me dejaras instalar esos mods de regulación, ¿eh? ¿Eh? Vite. Ok, ya está apagado. Ahora, ¿dónde está el reinicio de fábrica? Oye, Keyo, ¿todo bien con tu tecnología? ¿Necesitas alguna otra cosa, ya sabes? ¿Sobrecalentada? Ok, eso pasó literalmente una vez, Phoenix. Deja de preguntar. ¡Inmovilizador destruido! ¡Inmovilizador destruido! Atrapé uno. Atrapé dos. Atrapé tres. Atrapé cuatro. Atrapé cinco. ¡Area despejada! ¡Area despejada! ¡Area despejada! Atrapé cinco. 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 Gracias.